Hola, soy la doctora Marcia Antunes y quiero compartir con ustedes una noticia que nos llena de emoción de un proyecto muy esperado por nosotros que es el inicio del postítulo de Endodoncia de la Universidad de Igoportales. Gracias a los años de experiencia en docencia, hemos desarrollado un proyecto atractivo, un proyecto acorde a los tiempos, con tecnología de última generación y lo más importante, en pro y beneficio del paciente. Es por ello que uno de los sellos identificadores de este programa es la incorporación de terapias complementarias para el manejo del dolor en endodoncia y además la incorporación en la malla curricular que es algo totalmente innovador, que es la aplicación de láser en endodoncia. Los invito a interiorizarse de este atractivo programa en posgrados.udp.cl y a ser parte de esta experiencia. ¡Gracias!